Estamos de regreso por acá en Tomando el Rumbo y de inmediato arrancamos con nuestro primer invitado. Por lo que veo, él y Freddy y Miguel se conocen, por lo visto. Entonces se va a sentir cómodo, aunque en este espacio hasta la fecha ningún invitado ni ningún miembro puede decir que se le ha tratado mal, porque nosotros somos una gran familia, pues lo que tenemos entendido. Así que aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo a don Marino Mendoza también, que me escribe por aquí, dice que está en sintonía, se le quiere, se le quiere y usted sabe que usted es papá. Y no precisamente porque pertenezca al PRD, sino porque ha sido un hombre que ha tenido la oportunidad de ocupar puestos importantes tanto en la comunicación escrita, en la radio y en la televisión, y los egos nunca lo han controlado. Entonces, así aprovechamos el momento y le brindamos ese cariño y ese afecto que siempre se le ha demostrado. Y ahora sí, ya vamos con nuestro invitado. Él es Leonel Pérez. No, no, no. Hubo una mezcla ahí, espérate, que el segundo, el segundo recorrido. Máximo Romero Dante. Máximo Romero Dante. Romero Dante. Y es candidato a regidor del partido La Liberación Dominicana del PLD en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bienvenido. Gracias, gracias, mis queridos Rafael y Freddy Miguel. Y saludos a Janet Camilo, nuestra queridísima, donde quiera que esté. Gracias por la oportunidad que me brindan de compartir con su público y hablarle acerca de nuestras propuestas, inquietudes. Es más, hasta un plus. Pregunten lo que desean de la vida y del acontecer de la política dominicana. Ay, 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 ay. Eso sí me gustó. Ve acá. Usted participó ayer en la caravana que, en la que participó, la que encabezó el doctor Leonel Fernández Reina, que también participó nuestro amigo Domingo Contreras y Omar Fernández. No estuve, no obstante, el desborde que hubo de los ciudadanos de las circunstancias, de las que sí, que la oposición y la alianza Rescate RD está concitando una gran atención de todos los municipios, no solamente del Distrito Nacional, sino en el país completo. Por ejemplo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, estuvo en San Juan y en Elías Piña. Y, óiganme, eso fue el acabose. Y Abel hizo un crossover. Abel estuvo el sábado en Monteplata. Así es. Y cogió el domingo temprano en Elías Piña, en una caravana, Elías Piña-San Juan. Regado en la calle. Sí, sí. El PLD y la oposición, la gran alianza Rescate RD está en las calles. Claro, eso es así. También Miguel recorrió gran parte del este, el ingeniero Miguel Vargas. Claro. Conjunto con todos los candidatos. Claro, son tres frentes, más los partidos aliados, que, óiganme, por más que usted lo quiera ver, tres es mayor que uno. Sí me ha gustado eso, que a donde quiera que va el candidato presidencial, ya sea del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano y de la fuerza del pueblo, es decir, Abel Martínez, acompañado de Danilo Medina, Miguel Vargas, acompañado de todo su equipo político y Abel Martínez, ya lo mencioné, y Lionel Fernández. Cada vez que van a un pueblo, se hacen acompañar de todos los dirigentes que pertenecen a la alianza, eso es importante. Claro que sí, ya somos uno. Independientemente de que hayan candidaturas que vayan solas, por ejemplo, las de mayo, las presidenciales, cada quien por su lado en la primera vuelta, pero ya se siente la energía que hay alrededor de cualquier concentración que hagan uno de estos candidatos. Ya la gente está tirada en la calle, hermano, porque la gente se ha dado cuenta de que la comida está cara, de que los servicios, la calidad de los servicios públicos ha disminuido, de que los apagones no cesan. Para que usted tenga una idea, ayer yo estaba en la casa en un franco descanso después de todas las actividades de la semana y, válgame Dios, un domingo, que usted esté en su casa tranquilo, que quiera ver una serie, que quiera ver un juego de tenis, que en el caso mío me encanta, se vaya a la luz. El domingo que la gente tiene para descansar en su casa. Cuando se va a la luz un bajón. Porque una cosa es que se vaya de lunes a viernes en una hora en que uno no está en la casa y quizás uno no se pueda ni siquiera dar cuenta de que se está yendo la luz. Pero el domingo, el día que la gente está, no, pero es por Dios. ¿Cuál es la circuncripción número uno? Porque yo la conozco, pero hay gente que no la conoce y necesitamos que todos los oyentes, todas las personas que están escuchando este programa sepan cómo votar por ti y en qué demarcación poder votar. Los que votan, porque aquí hay un tema que en algún momento tendrá que regularse, que las personas viven en un espacio y votan muy lejos, inclusive. Aquí hay muchísima gente del Distrito Nacional que viven aquí, que hacen vida en el Distrito Nacional, pero votan en Pedernales, en Dajabón, en Jimaní. Entonces, en algún momento de la historia republicana eso tendrá que... Y que están negados, están negados. Yo tengo unos amigos, específicamente provincias fronterizas, me refiero a Pedernales, Dajabón, Jimaní, Montecristi, que no renuncian a ese derecho de votar allá. Sí, bueno, se dan... hay un contexto social de eso. Hay mucha gente que aprovechan esa fecha para ir a visitar su pueblo. Siempre tienen de costumbre reunirse allá y otros, lamentablemente, por el tema económico. Usted sabe que esas son las provincias que el voto clientelar sale más caro. Bueno, ahí hay votos que están y van desde los 10 hasta los 20 mil pesos. Sí. Y eso la gente lo sabe y es una lástima que eso se dé. Pero bueno, la circunscripción uno comprende. Desde la Luperón, desde la 30 de mayo, o el 12 de Jaina, como dicen, bordea toda la Luperón completa hasta llegar a la John F. Kennedy. Y de ahí sigue todo el este hasta la Máximo Gómez, donde desciende la Máximo Gómez con 27 de febrero. Entonces, ahí toma la parte de Gascue, la parte de San Carlos, hasta llegar a la ciudad colonial. Y eso bordea la George Washington completa hasta topar otra vez con el 12 de Jaina. Todos los barrios que están entre esas circunscripciones que le di, esas coordenadas, comprenden la circunscripción número uno. Líder, entonces, se va por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ahí tengo entendido que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD llevan su candidato a regidores propios. Correcto. Pero si por casualidad, en la zona que tú más caminas, yo te veo en un mano a mano y doy contigo. Ey, ¿qué es lo que? Tienes que convencerme, en dado caso de que yo viva en la circunscripción que usted aspira a ser regidor. ¿Cómo tú me convencerías a mí a través de esa cámara? ¿Cómo tú me convencerías que votara por ti? Con propuestas. Eso es lo primero. Y algo muy sencillo. Miren, nosotros hicimos una intimación al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a la alcaldesa, porque allá lo voy a tener en claro, de que hay una ordenanza, la 46-99, que impide e imposibilita a que terceros candidatos, empresas, hagan uso de los espacios públicos para poner publicidad irregular. Nosotros, lamentablemente, tenemos muchos candidatos que no tienen propuestas, y quieren hacer una campaña poniendo coroplás, que es como se le llama, afiches, en los postes de luz, en el tendido eléctrico, y eso es algo que está prohibido. El que ensucie su barrio, su calle, no merece un voto de usted. Y lo que yo digo es que si no la ponen en la Lincoln, en la Churchill, ¿por qué me van al semillero de Bellavista a ponerlo? O en los praditos. Porque si ustedes son guapos, para ensuciar los barrios también ensucien las avenidas principales. Pero bueno, esa es una, que nosotros no estamos haciendo campaña con publicidad irregular, sino caminando, conociendo a las personas, y diciéndoles que tenemos una propuesta diferente. Tres cosas y tres pilares. Es increíble que nosotros vivamos en la ciudad principal de la República Dominicana, y nosotros no nos sintamos seguros caminando en nuestras calles. De que nosotros ni siquiera en un parque, nosotros podemos hacer ejercicio a las 7 de la noche. La gente llega de sus trabajos generalmente, 6, 7 de la noche, en lo que se cambia, llega a un parque y no se siente seguro en hacer ejercicio. Perfecto, hemos remodelado, la alcaldía actual ha remodelado, según ellos, 152 espacios públicos, pero son espacios diurnos, porque la gente no se siente segura, ni caminando en los alrededores de su casa. Yo propongo crear un observatorio desde la alcaldía, que desde allí se pueda monitorear y se pueda generar políticas de seguridad a fin de que, señores, la gente pueda caminar libremente, de que usted pueda tomar su teléfono celular suyo, que usted paga, y hablar, tomar una llamada. Ni siquiera en Piantini, en Naco, en Serrayés, usted puede agarrar el teléfono si está caminando las aceras, por temor a que venga alguien en un motor a llevarle su teléfono o agarrarle su cartera. Esa es una, crear las condiciones. Desde la alcaldía, esto puede ser mancomunado con el gobierno central de la Policía Nacional, porque la alcaldía, fíjense que todos los lunes se reúne el presidente en el Palacio de la Policía, pero ahí no hay un representante de la alcaldía. Ni de la Policía Municipal tampoco. Entonces, ¿quiénes son los dueños del territorio? Son las alcaldías, es el gobierno local, y ¿por qué el gobierno local no interviene en estos temas que son tan neurálgicos para la ciudadanía? Cabe destacar que los ayuntamientos reciben fondos es de acuerdo a la cantidad de municipios que viven en él. Entonces, si la alcaldía recibe fondos por yo vivir en este territorio, la alcaldía tiene que procurar de que yo viva en paz y viva en sosiego. Ese por ese caso, que entiendo que todos se identificarán con este tema, porque queremos vivir en una ciudad más segura. Otro tema es, señores, nosotros tenemos cuatro playas en el Distrito Nacional, específicamente la circunscripción número uno, pero adivinen que ninguna de esas playas son utilizables porque son bolsones de basura, son vertederos municipales, porque no se ha tratado de rescatar estas playas. Hablo de Montesinos, hablo de Fuerte San Gil, hablo de Guivia y hablo de las tortugas. Cuatro espacios, miren, en el país donde hay playas, ya es un éxito. Pero tener playa en la ciudad es un plus. Y máxime que nosotros tenemos una cadena de hoteles en el malecón de Santo Domingo, pero hemos vivido de espaldas al mar. ¿Usted sabe lo chulo que sería usted un domingo salir con su familia y en vez de usted tener que ir para Boca Chica, lejísimo, usted pudiera ir a Guivia? ¿Usted es de Boca Chica, varón? Está medio lejos, está medio lejos Boca Chica. Pero cuando usted lo pone en comparación de ir a Guivia, a ir a Boca Chica, la gente preferiría ir a Guivia y más con los altos costos del galón de combustible. No, y que en Boca Chica fácilmente tú vas y te dicen, no, un pecado son 18 mil pesos. Son 18 mil pesos. No, pero, sí, sí, eso fue una broma, fue un experimento social que hicieron con eso. Ahora bien, usted tener la oportunidad de rescatar esas playas, de que vuelvan a ser utilizables, de que puedan ser lugares de recreación, como lo eran en los 70, en los 80, cosa que ahora no podemos. Eso se puede rescatar instalando biobardas en las desembocaduras de las cañadas, que están en nuestros barrios, y así poder crear las condiciones de que nuestras playas puedan volver a ser utilizables. Otro tema que nos compete como regidores es buscar métodos y formas de regular el uso de los desechos sólidos, el plástico en especial. Fíjense que ya nosotros hemos sufrido dos inundaciones urbanas, el 4 de noviembre del 2022 y ahora el 18 de noviembre de este año. Y el principal causante, fuera de lo que es el mantenimiento del drenaje pluvial de los inbornales, es el plástico que tapa los filtrantes, que tapa los inbornales. ¿Qué nosotros proponemos? Bueno, nosotros proponemos un sello verde, que es certificar a las empresas, a los restaurantes, a los edificios como este, que aglomeran una cantidad importante de personas y que generan muchos desechos sólidos, de yo como alcaldía decirte, mira, yo te voy a certificar y te voy a hacer un descuento en los arbitrios que tú tienes que pagar, pero tú tienes que asumir el compromiso de entregarme los desechos sólidos clasificados. Si el plástico, todo el plástico en un lugar, todos los desechos orgánicos en otro y lo inorgánico en otro. ¿Qué hacemos con eso como alcaldía? Bueno, hay empresas que están identificadas que hacen una realización de reciclaje de los desechos sólidos. Entonces nosotros, esas empresas le decimos, mira, pásate por el edificio de RCC Media que ya tienen los desechos sólidos y ya tienen el plástico clasificado. Y ya yo como alcaldía, ya ni siquiera intervengo en esa parte. Yo estoy fomentando por un lado y dándole materia prima a esas empresas que generan y trabajan con los desechos sólidos. Y ya yo como alcaldía, entonces en vez de buscar plástico y de buscar basura consolidada, lo que hago es que elimino esos focos de contaminación que hay en todas nuestras calles. No requiere de una inversión ni de desgastar el presupuesto de la alcaldía, sino de traer ideas innovadoras que puedan crear y facilitar de que vivamos en una ciudad limpia. Líder, denme sus redes sociales porque yo lo conozco. Pero hay gente que no lo conoce, que se sintieron muy motivados con su propuesta para ser regidor. Denle sus redes sociales a la gente para que lo sigan. Máximo Romero Dante en Instagram, Máximo Romero Dante en Facebook, Máximo Romero Dante en X, que antes era Twitter. Ahí estamos para servir. Síganme, escríbanme que yo mismo respondo todos sus mensajes y también que ahí pueden ver todas las acciones que estamos realizando para la mejoría de la vida de quienes viven aquí en el Distrito Nacional, en la Circunscripción 1 y haciendo cosas desde afuera, sin antes ser favorecido con el voto de todos ustedes. Estuvimos conversando con Máximo Romero Dante, candidato a regidor por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y volvemos en breve.